Manzur aceptó la renuncia del juez Francisco Pisa. A pocas horas de la Comisión de Juicio Político de la Legislatura se reuniera para tratar los siete pedidos de juicio político que pesan sobre el juez penal Francisco Pisa, el gobernador Juan Manzur afirmó la aceptación de la renuncia que el magistrado había presentado en octubre de 2020. El primer mandatario tucumano esperó hasta último momento para ponerla lapicera en el decreto que permite a Pisa librarse de las acusaciones en su contra y además jubilarse con el 82% móvil. Una vez conocida esta determinación, entre los funcionarios que lograron expresarse públicamente se escuchó la definición de protección VIP y contra Manzur los calificativos de perverso, miserable, impune, corrupto, desleal, caradura, entre otros tantos que reflejaron la indignación que generó en la sociedad esta situación. Los tucumanos marcharon hoy mostrando su disconformidad contra la decisión que tomó el gobernador de la provincia para visibilizar que con su firma dejó libre al hombre cuestionado por su desempeño en el marco de una de las denuncias formuladas por Paola Tacacho contra su femicida, Mauricio Parada Parejas, dado que el acosador pudo continuar en libertad a partir de una sentencia dictada por el juez Francisco Pisa. Comenzamos de esta manera América Tucumán Noticias, es la información de la jornada. Se conoció finalmente que Manzur aceptó la renuncia del juez Francisco Pisa.